Hola, 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 yo soy Tekendo y bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva posible serie, o no lo sé Hoy vamos a probar el juego de la vida de Game of Life, y para eso he traído a mi hermano pequeño ¡Hola Tekendo! Soy Makimaki Sí, y a Tigerson, mi primo quinto Hola Tekendo Yo soy el cangrejo, Makimaki es el del gorro amarillo y Tigerson es el otro Y esto es como una especie de juego de Monopoly donde tienes que ganar en la vida Dice, objetivo del juego, pero esta vez el dinero no lo será todo, tus aspiraciones también cuentan ¿Cómo? Esto parece los Sims Conocimiento, felicidad y riquezas, podrás aumentar tu puntuación final consiguiendo atributos ¡Madre mía! Ganar al jugador con más puntuación alta al final ¡Perfecto! Venga, vamos a ver, ¿dónde me dan dinero y propiedades? Elige tu vía inicial, oficio, ¿cómo? Universidad, ¿cómo? O sea que, ¿puedo ir a la universidad? ¿O puedo tener un trabajo? ¿Qué locura es esta, Makumaku? Yo que sé, ¿de qué? No sé lo que vas traído, yo no sé lo que hay que hacer Paga 100k para mejorar tus estudios Y conseguir mejor trabajo, perfecto, yo pago A pagar, chavales ¡Ahí va! Mi ruina ¡Qué gastoso, eres un gastoso! ¡Hola, la ruleta! Ahora la tiro, a ver ¡Uma! Mira, ruletilla, ¿eh? Como en Stumbleguys ¡Hola! ¡Mira, mira! Voy en botillo ¡Hola! ¡No, he ido a la cárcel! ¿Qué es esto? Ya empiezo mal ¡A la universidad! ¡No, no, no, no! He ido a Yucla, Universidad de Massachusetts Bonificación de puntuación Eres quien más tiene conocimiento ¡Oh, soy el más listo del equipo, chavales! ¡Hala! Vale, perfecto Una coronita de inteligencia Tekendo es el más listo Va vestido como un cangrejo, pero es listo Es hora de elegir un trabajo Hay tres niveles de estudios Oficio, Universidad y Master ¡Lol! O sea que aquí habrá que gastar mucha pasta, ¿eh? Si mejoras tus estudios, podrás elegir un trabajo mejor con un sueldo superior ¡Perfecto! Puedo elegir ingeniero robótico o diseñador de videojuegos ¡Lol! Oye, oye Tienes 110 impuestos en ingeniero, ¿eh? ¡Madre mía! No tengo dinero, ¿eh? Además, no me llega porque vale 120.000 ¡Ah, no! ¡Esto es el salario! Yo prefiero... A ver, a mí me gusta más ingeniero robótico Perdón, me gusta más diseñador de videojuegos Yo lo siento, ¿eh? Ah, vale, vale Número de la suerte Ah, me tiene que salir un 8 Si me sale un 8, aprendo directamente todos los estudios ¡Pum! Vamos allá ¡Oh, no! ¡Has aprendido la mitad! Chicos, ya sabéis, si os gusta el juego Dejad un like si queréis que hagamos más vídeos ¡Eh! Casilla de trabajo Elige aumentar sueldo para ganar más ¿Vosotros también veis esto que veo yo? Sí Ah, vale Sí, sí, pero solo juegas tú No, pero no os tocará Va por turnos, tranquilos Elige conseguir un trabajo nuevo Para intentar conseguir uno Quizás consigas uno mejor Vale, perfecto ¿Recibe un aumento o consigue un trabajo nuevo? ¿Cómo? ¡Oh! O sea, ahora puedo coger un aumento en mi trabajo Porque ahora soy diseñador de videojuegos Y lo pone aquí Tequendo es diseñador de videojuegos O puedo conseguir un trabajo nuevo Pues voy a... Trabajo nuevo, venga A ver si me sale youtuber ¿Pero qué juego has diseñado? Yo no lo he visto ese juego ¡Hola, director de cine! ¡Uh! Eso me gusta, ¿eh? Muy pocos impuestos En verdad, los impuestos están mucho mejor Porque ganas 40.000 de diferencia Y aquí solo 20.000 Así que, ¡director de cine! ¡Me encanta! Yo soñaba de pequeño con ser director de cine ¡Ah! Le toca a Tiger ¡Oh, Tiger, son! ¡Hala, yo no juego nunca! ¿Pero qué pasa aquí? Tiger puede elegir universidad o oficio ¿Tiger, qué eliges? Pues... Al contrario, te quedo un oficio Venga A ver ¡Oh! ¡Youtuber! ¡Le ha salido youtuber! ¡Hace youtuber! ¡Hace youtuber! Es que es muy chulo Que lo hagan bien Si mejoras tus estudios Podrás elegir un trabajo mejor Con un sueldo superior Videobloguero Digo, Tiger, videobloguero Videobloguero Videobloguero, ¿no? Sí, sí, sí Yo lo veo cantando a Tigreson, ¿eh? ¡Oh, no, 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 no! No sé, ¿eh? Porque los impuestos... Bueno, venga, va, videobloguero Venga Hombre, es que muchos impuestos, ¿eh? Le ponen a los youtubers ¡Eso no puede ser! Tiger, son, se tendrá que mudar a Andorra, chicos Por eso se va a Andorra, tío ¡Uh! Esto, hombre, es Tiger, son, ¿no? ¿Hay dos tiradas por persona? Sí, sí, yo soy yo ¡Ah! No sé, yo no he tirado todavía Yo no juego nunca ¡Oye! Tranquilo, Macu, Macu Ya llegará tu turno A ver, a ver Mira cómo va con su mini ¡Uno, divinito fresco! ¡Acción! Puede recibir clases de guitarra O consigue un cómic raro ¡Hola! No, no, que pierdo... Pierdo 100.000, no, no, no Pierdes 100.000, pero aprendes algo, ¿eh? El conocimiento no ocupa lugar, Tigreson Podría saber tocar la guitarra Que la guitarra es chula Hacer música ¡Perfecto! ¡Una corona! ¿Una corona? ¿Y qué gana? Un cerdito ¡Una corona de cerditos! ¡No es el rey de los cerditos! ¡Te toca, Macu, Macu Que va con un mini amarillo! ¡Uy! ¡Uno! A ver ¿Yo qué quiero hacer yo? Yo no sé qué quiero hacer Yo quiero... Yo quiero estudiar Quiero ser un buen estudiante Muy bien, Macu, Macu Así me gusta ¿Y ahora qué hago? Mira Runtinga Sí, sí, sí Ah, ¿pero qué hago? ¿Le doy? ¡Uno! Dale, dale, sí, sí ¡No, me han matado las tres! ¡Bonus! ¡Bonus para Tiger, mira! Gracias ¡Ah! Te ha pagado de impuestos Te paga Maci Maci a ti impuestos ¡Hala, que morra! O sea, que los impuestos No es que tú lo tienes que pagar Es que te lo tienen que pagar alguien Si caes en ese número Ahora lo entiendo ¡Uy! Es que es que el coche más chulo llevo Mira, yo la universidad Con Tequendo Tequendo Vamos a ver con el coche juntos Muy bien Mira, puedes ser chef, Macu, Macu Y hacer buenas Tequendo dietas Y si caemos en tu estrella Tenemos que pagar 90.000 A ver, ¿qué quiero ser yo? ¡Uh! Vale, vale Pues yo quiero ser chef Quiero cocinar A tope ¿Cuál es tu cocina Tu receta mejor, Macu, Macu? La mía mejor, Tequendo Es el vaso de agua Lo hago muy bien Lo pones sin que gotee, ¿no, Macu, Macu? Que no se cae en nada afuera Casi voy a ver ¡Voy ganando! ¡Te levanto, Tigreal! ¡Me ha pisado! ¡Me ha pisado! ¡Uh, buenísimo! Te ha pisado, te ha pisado Destino En esta casilla el destino Toma las riendas Cuando caes en esta casilla Tendrás que girar Y dejar que la suerte Te pague tu destino ¡Uh! Puede que me toque Aumentar mi familia O comprar una casa O pagar impuestos ¡¿Cómo?! Tira ruleta Tírala, tírala A ver, a ver qué pasa Tiene que pagar impuestos, ¿eh? ¡Una casa! ¡Una casa! ¿Qué dices? Puede comprar Pero mira lo que vale Mira lo que vale Vale mucho Ah, pero te deja comprarla Ah, no, mira Vale más barato A ver, ¿qué compro? La cabaña no puedes Es muy cara, Macu, Macu Solo puedo comprar La residencia universitaria ¡Oh! ¡Tengo una casa! ¡Soy mayor! Bueno, yo no creo Que la compres Yo creo que ahí Estás de alquiler, ¿eh? Sí, puede ser Residencia Mira, tengo un cerd... Dos cerditos tengo ¡Toma! Y una corona de cerdito ¡Muy buena, Mocus Mocus! ¡Hola! Y ahora me he quedado Sin un pemping Está un poco pobre, ¿eh, Macu, Macu? Siguiente ronda ¿Quién tira ahora? Ahí va, mira Es toda la vida, ¿eh? Es todo el juego Toda la vida Me toca a mí, venga Gira para mover Perfecto Y vamos allá ¡Uuuh! Ahora, ¿cómo giráis tan rápido? ¡Uy! Hay que darle fuerte, Macu, Macu ¡Eh! Te ha atropellado ¡Ja, ja! Destino ¡Oh! ¡Uh, mira! Como yo, como yo A ver si saco un bebé a ti O sea, me puede tocar Un bebé Tener un bebé O una familia ¡Uh! A ver, y ¡vamos! Oye, le da muy flojo ¿Qué te ha tocado? ¿Eh? No, creo que no vale, no vale Si no sabes... Ah, vale, vale Y... ¡Vamos! ¡Uuuu! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Otra casa! Pero yo tengo más dinero que tú, Macu, Macu ¡Ah! ¡Casa familiar! ¡Hola! Pero mira esta que guapa Era un ático con piscina, ¿eh? ¡Hola! Yo quiero esa ¡Qué chulada! Apartamento de lujo Pero no me llega, ¿eh? Oye, está muy bien Mira, mira Todo con energías renovables, ¿eh? ¡Casa familiar! El cangrejito tequendo ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! Tiene una casa el tío Mira, ole ¡Dos cerditos te han tocado! Lo que pasa es que ahora he perdido bastante dinero, ¿eh? Tengo propiedades Pero estoy pelado Como una ratilla No, bueno Lo tienes ahí guardado el dinero Tequendo Pero ahora si me toca pagar impuestos Me voy a caer en la ruina ¡Cinco! Tequendo ruina ¡Uh! Avanza bastante, Tiger, ¿eh? ¡Mira! Todos hemos caído en la misma ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, párate aquí! ¡Bebé, para, Tiger! ¡Bebé, para, Tiger! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que pague impuestos! ¡Que pague impuestos! ¡Para mantenernos a nosotros! ¡Venga, dale! ¡Oh! ¡Es eso! ¡Impuestos! ¡Toma, videobloguero! ¡Paga! ¡Pagar! ¡Por vivir en España! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me toca! ¡Me toca! A ver, ¿qué tengo que hacer? ¡Tira la ruleta! ¡Maki, Maki! ¡No, no, no! ¡Vaya tú! ¡Vaya tú! ¡Vaya tú! ¡Eh, pero si no he llegado a los cuatro! ¡Ah, pero ahora puedes elegir dos caminos, Makumaku! Mira, por la derecha hay una cosa y por la izquierda hay otra. ¡No te cases, sigue siendo el chino! ¡No, no me cases, yo soy muy... ¿Qué es eso de casarse? ¡Es un muy pequeño yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nueve! ¡Mira, mira! ¡A tope! ¡Dineito! ¡Dineito! ¡Maki, Maki no se ha casado! ¡Entonces va a ganar mucha pasta! ¡No, no quiero! ¡Yo soy muy pequeño para casarme! ¡Elige aumentar sueldo para ganar más! ¡Elige conseguir un trabajo nuevo para intentar conseguir uno que ya consigas uno mejor! ¡Vale! ¡A ver! ¿Es un aumento o consigo un trabajo mejor? ¿Qué hago? ¡Un trabajo mejor! ¡Yo me canso de ser cocineros! ¡Yo me he quemado con el horno! ¡Pero si no has cocino casi! ¡Eh! ¡Lo mismo que a mí! ¡Adiós, José! ¡Ingeniero! ¿Tú qué eras? Yo soy diseñador de videojuegos. ¡Pues yo voy a hacer robos! ¡Pero mira los impuestos, Makumaku! ¡110K! ¡Eso es lo que me pagaréis a mí si caéis en mi casilla! ¡Eso es verdad, eso es verdad! ¡Pero un momento! Lo que aquí creo que gana es el que primero llega a la meta, ¿no? ¿Yo qué sé? Ah, no, el que llega a la meta y tiene más puntos, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, yo soy director de cine. ¡Vamos! ¡Uuuh! Tienes dos puntos de estudio y dos puntos de cerdito. Y cero de corazón. Sí, 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 sí. Vale, me paro. Yo la tengo que elegir si me caso o no. ¿Tú qué crees, Makumaku? ¡Me cásate! Ya tienes una edad. ¿Te crees no? ¡Claro! Hay que elegir una familia. Y a ver si me toca un bebé. ¡Venga, yo quiero tener bebés! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ese crees! ¡No! ¡No! ¡Vale, dame mi dinerito fresco! Estoy en bancarrota. ¡Uuuh! No me lo puedo creer. ¿Ahora qué? Pide un préstamo, Tequendo. Eso es bueno. Cuando te quedes sin dinero, la banca te concederá un préstamo por cada 50.000 que necesites. Pero cada préstamo que aceptas reduce tu puntuación final si no lo devuelves. ¡Madre mía! ¡Uuuh! Lo pido, venga. Prestamito para Tequendo. ¡Maldita sea! ¿Y ahora cómo lo devuelvo? Se nos ha querido bajar, Tequendo. Ah, pero he pasado por ahí. ¡Me caso! ¡Me caso! ¡La bota! ¡Uuuh! ¿Aquí puedo elegir? ¿Cómo voy? Ah, no. ¿Puedo elegir quién será mi pareja? Sí, eh. Puede ser un chico o una chica. Pues esta, que sería la ya, ¿no? Que rosita. Sí, sí. ¡Claro! ¡Uuuh! ¡Mi boda! ¡Un Tequendo bensas andado! ¡Qué bueno! Me he casado. Espectacular. Estábamos en la boda, te crees. Y yo, ah, vais dos en moto. ¡Ahora! Tengo bonificación. ¡Apringaos! ¡Oh! ¡Eres súper feliz! Claro, porque yo tengo familia, Macumacu. Tú te has ido por el camino del llanero solitario. A ver, yo soy muy pequeño. Tú me vayas a caer no para tener familia. Mira, ¿me puedo ir de viaje de boda o qué? ¿Cómo? Gira para un regalo de boda. ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Qué fresco! Si me toca el negro, 40.000. Si me toca el rojo, 20.000. Venga, negro, negro. Todo al negro, chavales. Todo al negro. ¡50, eh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay, me lo pagáis vosotros el regalo! ¡Ay, yo también! Oye, disfruta del regalo, pequeño, que me hemos hecho. Y vuelvo a tirar. Espectacular, ¿eh? ¡No! ¡Toma, impuestos! ¡Págame! ¡A ti, que eres padre! ¡No! ¡Eh! Voy con la novia ahora en la moto. ¡Y sí! ¡Una guapada! Dinero, dinero, dinero. ¡Oh! ¡Vas por el puente ya, eh! Acción. Colecciona juegos retro o paga préstamos. O paga el préstamos, que si no luego me van a quitar bonificaciones. Yo creo que pago préstamos, ¿eh? Siempre hay que pagar sus deudas, chicos. ¡Compra videojuegos, hombre! No, Macu, Macu. Primero hay que pagar las deudas. No vale gastar dinero que no tienes. ¡Ah! A ver, Tigresón. ¡Mira, mira, mira! ¡Tigresón tira y no dice nada! ¡Oh! ¡A pagar! ¿A quién le paga? ¡Me pagó! ¡Oh! ¡Entonces él mismo gana! ¡Oh, no! ¡Él a sí mismo se ha pagado! ¡Toma! ¡Venga, te casas o no! ¡Sé valiente! ¡Tigresón! ¡Cásate que tú eres mayor también ya! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Yo le digo no casarme. ¡Oh! ¡Dos de aneros solitarios, eh! ¡Que no te van a dar corazones, entonces! Así le pago impuestos a Tequendo. A ver, a ver, a ver. Mira, ahí pilla el salario. Más salario. Bueno, 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 bueno. ¡Me ha chocado! Elige aumentar tu sueldo para ganar más. Elige conseguir un trabajo. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere intentar conseguir uno? Me ha chocado. ¿Trabajo nuevo de más dinero o aumento? Trabajo nuevo, trabajo nuevo. A ver qué le sale. A ver, a ver. ¡Hola! ¡Atleta! Bueno, pues está clarísimo, atleta. Va a ser, ¿qué quiere ser? ¿Futbolista, tenista, baloncestista, jugador de rugby? ¡Ah, no! ¿Sabéis qué juega Tiger? Juega hockey. ¡Oh! Es muy fresco el hockey. Pero no es hockey hielo, Makumaku. Es hockey patines. ¡Págame! ¡Me te hace pagar al artista este de cine! ¡Ah, no! No, no, pero todo el mundo cae en lo de Tiger, tío. Yo no sé cómo lo hace. ¡Adelanto! ¡Adelanto! Con los impuestos que me habéis pagado, tengo ya 500.000, ¿eh? ¡Mira, haz de canguro! O vende en tu casa. Voy a hacer de canguro de tus niños, Tekendo. Puedes ganar mucha pasta, ¿eh? Voy a hacer de canguro. No, Makumaku, pero yo aún no he tenido bebés, ¿eh? Serán de otra familia. ¡Ah! ¡20.000 solo! ¡Ah! Bueno, está bien, está bien. Siguiente ronda. Me toca otra vez. Oye, he avanzado muy poco yo. ¿Qué ha pasado? Vamos, vamos, vamos. Tekendo le toca. Hay que llegar a la ciudad. Está muy lejos. Y vamos. ¡Uh! Dale, 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 dale. Le he quito vuelta. ¡Ocho! ¡Halo! ¡Vive, vive, vive! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, mira! Un bebé, Tekendo. ¡Ojo! Inversión. Invierte en tu futuro y consigue dinero. Aumenta tu familia y consigue amor. Yo, en esta partida, voy por el camino de los bebés, chicos. Voy a tener una gran familia feliz. Está claro, que tienes ya dos cerditos y un corazón solo. Pues tienes que ir a buscar más corazones. Claro, 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 claro. ¡Uh! ¡Pedazo! ¡Acción! Instala un panel solar o duelo de piedra, papel o tijera. ¿Cómo? ¡Halo, halo! En uno puede ganar y en otro puede ser. Se lleva 100.000. Pero con un panel solar me van a dar mucha pasta para el futuro porque voy a ahorrar en energía eléctrica. Hay que utilizar energías renovables, chicos. Hay que ser eco-friendly. Así que yo, panel solar. ¡Muy bien! Eso me gusta mucho, Tekendo. Mejor está lleno el techo de eso. ¡Ja, ja, ja! Perfecto. Puntuación, bonus y listo. ¡Ah, mira! Soy el que más puntuación tiene en todo. Tengo más amor que vosotros, más ciencia y más inversiones. ¡Ja, ja! Me tuve el más mayor. O sea, tengo tres coronas. Voy ganando, ¿eh? ¡Hola! Tigresón solo tiene dos. Tigresón, estudia un poco más, hombre. Uno. Tigresón, lo veo un poco alegre, ¿eh? ¡Eh! ¡Yo, yo, yo! ¿Eso soy yo? ¿Eso soy yo? ¡Sí! ¡Dinerito fresco! Maki, Maki está forrado, ¿eh? No, el que forrado está soy yo, el que tengo 510.000. Dios, es verdad, ¿eh? Yo estoy... Mira, por eso yo tengo tan... ¡Ja, ja, ja! Apagad, neta, apagad. Piqui, 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 piqui. ¡No me lo puedo, no me lo puedo creer! ¡Los impuestos, amigo! ¡Ay, ay, ay! El que más tiene soy yo. Pues toma. El que más tiene, más paga. ¡Ja, ja! ¿Aquí qué? Aquí eliges algo. ¿Inversión o familia? ¡Hola! Mira, a ver, tengo dos cerditos ya de dinero. Pues voy a la familia, pero no sé qué familia. Tendré un hermano, ¿no? ¿Yo? ¿Por qué? Sí, porque no tienes mujer, no puedes tener bebés. No puedo tener bebés. A menos que no adoptes uno. ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uh! He corrido un montón. ¡Acción, acción! A ver, ¿tiene una nueva... ¿Tiene una venta de garaje? ¿Hago un álbum de recortes? Voy a hacer un álbum, voy a hacer un álbum. A mí me gusta mucho hacer álbum. Me gustan mucho las manualidades. ¡Qué bueno, Makumaku, el manualidador, el manualista! ¡Uy, mira! ¡Ahora, qué ha pasado! ¡Ah, ya está! Vale, perfecto, estamos a la mitad, ¿eh? Ya, perfecto, perfecto. ¡Uy, voy súper adelante! ¡Turno de tequendo! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Vale, tequendo, la ruleta! ¡Tres, tres, tres! ¿Qué me tienes que pagar impuestos? ¡Uno, dos y tres! ¡Uh, acción! Estoy bien, estoy bien. Atiende una clase magistral de sushi. ¡Oh! ¡Oh, mira, estoy yo ahí! Hotel, un jardín. ¡Oh! Claro, una clase magistral me da mucho conocimiento, ¿eh? Y me pongo a la cabeza en conocimiento. ¡Uh! ¡Hola! Hay que invertir, hay que invertir en aprender, chicos. El, el saber no ocupa lugar, lo decía mi mamá. Pero yo te voy a enseñar a hacer sushi tequendo sin pagar, que yo soy un maki. ¡Ja, ja! ¡A mí! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eso soy yo? Sí, soy un maki. ¡Oye, dinerito flash como a mí! ¡Ven! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, chicos! ¡Eh, cuidado! A ver, venga. A ver, ¿qué le hice? A mí le hago inversión. Inversión para mi futuro. ¡Oh! Quiere convertirse en un magnate, ¿eh? Tiger Sun. ¡A mí, a mí! ¡A mí mismo! ¡Oh! ¡Gana dinero! Eso es bueno, porque así no le quitas a nadie. Mira, mira cómo recoge el tío. Por cierto, chicos, dejad en los comentarios si hay algún consejo o algún truco para jugar mejor a este juego que os estaremos leyendo. Si vosotros habéis jugado, es The Game of Life. Vale, Makumakui. ¿Qué haces? ¿Vacaciones o inversión? O irme de vacaciones, ¿eh? Tiger Sun, vete de vacaciones que estás un poco estresado, empresario. No, no, no. Voy bien, voy bien. Bueno. Venga, si tienes mucho dinero, pon placa sola. Dale, dale, Tiger Sun. Venga, tres cerditos. Has completado el reto, ya verás. Aquí somos todos eco-friendly. Solo falta cambiar el coche ese que tienes por un Tesla eléctrico y listo. Es un eléctrico ese pequeño. Ah, es verdad, es verdad. ¡Vale, dale, dale! ¡Siete! ¡Voy embalado! ¡Mira, mira, mira, mira! Maki, Maki, le están saliendo números muy altos, ¿eh? A ver. ¿Esto qué es? ¡Esto! ¡Uh! ¿Un curso online? ¡Oh, sí, de tu vida! ¿Un curso online? ¿De qué? Yo quiero hacer un curso. ¡Quiero aprender mucho! ¿Pero de qué lo he hecho el curso? ¡Para la universidad! ¡Otro diploma! ¡Muy bien! ¡Las palomas son chulísimas, eh! Sí, sí. ¡Vale! ¿Ahora qué? ¡Mira, mira! ¡Hace un montón de todo! ¡Hola! ¿Y ahora qué? Puede ser en neurocirujano o técnico de energía eólica. ¡Hola! Ah, es un trabajo nuevo esto, ¿eh? ¡Hola! Pues yo quiero... Voy a hacer técnico en energía eólica porque vosotros estáis con la magia comprando cosas de esas. Y así yo os voy a instalar las placas para vosotros que sois mis amigos. Número de la suerte el 9, ¿eh? O sea, si queda el 9 ahora, Maki, Maki... ¡Qué suerte! ¡Toma! ¡Súper bonus! ¡50 pempis! ¡Madre mía, eh! ¡Mira, sueldo, sueldo! ¡Está forradísimo, pero tiene casi un millón! ¡Muy en barra! ¡Que se ha chitado este tío, eh! ¡No, claro! Mira, renueva tu casa o completa un tutorial online. ¡Hola! ¡Un tutorial online! ¡Yo quiero aprender! ¡Mi casa ya me está bien! ¿Cómo está? A ver, a ver. Siguiente ronda. Me toca otra vez. Venga, venga, a ver si pillo a Maki, Maki, que va súper adelante, ¿eh? ¡Qué lejísimo está quedando en la vida, eh! La vida me lleva lejos de ti. Vale, me toca. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Uno? ¿Solo uno? ¿Bebé? ¡Un bebé, un bebé, sí! ¡Que damos un tequetito! Puedes aumentar tu familia cuando caes en una casilla de familia. Dije, entre tener un bebé o adoptar una mascota, ambas opciones conceden corazones. ¡Uh! Chicos, ¿qué hacemos? ¿Bebés o mascotas? A ver, ¿qué mascota tienes a Tigresón? ¡Coge un bebé! Pero es que yo creo que un bebé da mucho más trabajo, ¿no? Una mascotita. ¿Qué haréis vosotros? Dejad en los comentarios, ¿bebé o mascota? Yo de momento creo que voy con mascota. ¡No! ¡Hala, no! Sí, porque además la coges de una protectora de animales, entonces vas a salvar a un animal que estaba solito. Mira qué perrito. ¡Oh! Yo quería ver a un tequendito o una galleta. El próximo, el próximo. Pero lo que pasa es que no me ha dejado elegir el... ¡Oh! Me han aumentado el coche a un cochazo. Me han dado un coche familiar, tequendo. Sí, claro, porque en la moto no cabíamos, macu-macu. ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Recoge el dinerito! Cinco, seis, seis, seis... ¡Uy! Casi llegué a la universidad. Casi. Casi me quedo en los impuestos. ¡Cásate! ¡Cásate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Extrager, si eres... ¡Venga, va, me caso, me caso! ¡Te casa! ¡Uh! ¡Bien! ¿Con quién te casas? La novia está ahí, buena. ¡Ah! ¿Qué? Porque él también era una rubia chica. Ah, él también era una chica, vale. Está muy bien eso, está muy bien, claro que sí. Mira, toma, corazones de chica ahí. Tómala. Ahora qué. Tengo que tocar negro, venga. A ver, a ver, cincuenta, cincuenta, ¿eh? ¡Uy! ¡Mucha suerte! ¡Qué chulada! Toma, tequendo te da regalito y maqui-maqui te da regalito. ¡Hala, venga, disfruta! ¡Venga, tigresón de tu viaje de novias! ¡Uhú! ¡Te toca, macu-macu! ¡Gira, rubleta, maqui-maqui, a tope! Que está a punto de ir al final, ¿eh? Este no ha ido tan bueno, ¿eh? ¡Cien mil! ¡Mira, cienka! ¡¿Eh?! ¡Me he forrado! ¡Pero qué suerte, macu-macu! ¡Manca! ¡Mira, un mono me han dado por estudiar tanto, tequendo! ¡Me han dado una beca! ¡Madre mía, macu-macu! Está que se sale, ¿eh? Sí, pero eso le ha avanzado dos casillas. Ahí me pilláis, ¿eh? Sí que es verdad, estamos de ir al final, macu-macu. Yo no sé qué pasa al final, ¿eh? ¡Soy buenísimo! Yo que sé, pues que gano. ¡Vamos! ¡Diez! ¿Quiénes son 10 dólares tú? ¡Nueve! ¡Ese soy yo! ¡El amarillo soy yo! ¡No! ¡Sí! ¡Otra vez un préstamo en la ruina! ¡Tengo casi un millón! He tenido que pedir otro préstamo. Estoy fatal. ¡Mira, mira! ¡Pero tienes un coche muy guapo, tequendo! ¡Que estás comprando ese coche! ¡Ah! ¡Que me chocas! Sí, sí, sí. ¡Esto! ¡Ora! ¿Ahora que elijo curso online? No, es que curso online no tengo dinero. No tiene dinero, tequendo. No puedo, sigo mi vida. ¡Vamos! ¡No mires atrás! ¡Eh! ¡Toma, impuesto! ¡No me lo puedo creer! ¿Pero qué pasa? He caído en una... No para de pedir préstamos. Tengo la banca rotísima. ¡Estás arruinado, tequendo! ¡Estás arruinado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Madre mía! Bueno, venga, va. Ahora cobras. ¡Acción! ¡Acción! ¡Competa el puzle! ¡Vende tu casa, tequendo! ¡Que no te llega! No sé qué hacer, ¿eh? Pero es que entonces me quedo sin casa y pierdo felicidad, ¿no? ¡Pero que no tienes dinero! ¿Qué vas a hacer? ¡Si no, no te llega! Ya, es verdad, es verdad. Tengo que vender la casa. Casa familiar. Precio de venta, 350. Sí. ¿Qué? Cuando vas a vender una casa, recibes seis sobres de ofertas en sobres cerrados. Abre uno para ver la oferta. Y si te gusta, véndela. A ver. Precio de venta... O sea, que es aleatorio. Sí, lo que te toca, te toca. Si no te gusta, puedes abrir otro sobre de tu elección y probar suerte. No obstante, se descartará la oferta anterior para lo que le dejará de estar disponible. Tienes tres intentos. ¡Dios! Ahora, qué chulo sería así vender y comprar las cosas, ¿no? ¡Oh! ¡Más emocionante! Vale, ¿cuál cojo? Decidme, venga, Makumaku. ¿Tú cuál dirías? Abajo derecha. A ver. Tú me has pagado 160.000. Máximo te van a 350. Pues tienes que abrir el de abajo a la derecha. Venga. ¡Oh! ¡El mejor! ¡Grande! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que pasa es que ahora no sé dónde va a vivir mi familia y mi perrito. Tiene un coche guapísimo. ¡Tira, tigresón! A ver, a ver. Y... ¡A mí nunca me pagáis! ¡Impuestos! ¡Toma! ¡Paga impuestos! ¡Atleta! ¡Dios! 60.000. ¡Hala! ¡Quiero cambiar de oficio! ¡Quiero cambiar de oficio! ¡No tienes ni oficio ni beneficio! ¡Te toca, Makumaku! ¡Venga! ¡Quiero llegar al millón! ¡Quiero llegar al millón de dinerito! ¡Dale, dale, dale! ¡Un 7! ¡Uh! ¡Mucho, eh! ¡Vas a jubilarte ya, creo, eh! ¡Uy! ¿Aquí qué hago? ¡Jubilación, Makumaku! ¿Eh? A ver. ¡Peligroso! ¿Ganas o pierdes todo? ¿Deficienes tu destino? ¿Seguro? ¿Jugas sin riesgo? ¡No! ¡Voy a hacer a juego! ¡Hemos venido a jugar! ¡Madre mía, Makumaku ha ido a la ruta! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A quién le pago! ¡Bien! ¡Por fin alguien me paga! ¡No me paga, Makumaku! ¡Pero tienes que pagar los impuestos que debes, eh! A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Se ha pasado el sitio chungo, eh! ¡Se ha pasado el sitio chungo! ¡Acción! ¿Ahora qué? ¡Juega el bingo! ¿Juega el bingo o batalla de juegos de mesa? No, a mí el bingo no me gusta. A mí me gustan los juegos de mesa. ¿Qué es esto? Todos los jugadores giran. ¡Oh! Un 4. Un poco flojo, eh. Un poco flojo. Estoy a mitad. Ahora tigre, ¿no? No, va a subir a sí. Tequendo, tequendo pone. ¡Vamos! 10, 10, 10, 10, 10. ¡Ocho! ¡Oh! Buenísimo, tequendo. Atentos a este tiro, eh. Atentos a este tiro, eh. No, 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 no. ¡Sí! ¡Tequendo! Tequendo es muy bueno los juegos de mesa, eh. ¡Tequendo es muy bueno los juegos de mesa, eh! ¡Ah! Y me llevo 200.000 yo. ¡Toma la! Y 80.000. Gracias, hermanito. Gracias por compartir todo el dinero. ¡Eh, no, pero yo gano también. Todo ganamos. Estos juegos son chulísimos porque todo el mundo gana. ¡Eh! Así me gusta. Espíritu competitivo, nada. Positividad a tope. ¡Vamos! Tiro yo. ¡Woohoo! ¡Uno! Siempre voy de uno en uno yo, eh. Todo el rato no avanzo. ¡Uy! Casi llegas a las 100.000. ¡Te quendo! ¡Vete de crucero! ¡Bateas de mesa, bateas de mesa! No, me tengo que ir de crucero para que disfrute mi familia. Que hemos vendido la casa. Si no, ¿qué vamos a hacer? ¡Claro! ¡Madre mía! Que al perrete no le dejan ir al crucero, te quendo. Sí, hombre. Hay una zona que acepta animales. Claro, Mako, Mako. Ah, vale, vale, vale. Tira tigres o no. A ver. Y... Un tres. Tres. ¡Uh! Cuidado, cuidado. ¿Aquí qué quieres hacer? Chan, 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 chan. Un curso. Pues voy a pagarme un curso online. ¡Eso también! ¡Aprender el conocimiento! Todos vamos a la misma universidad, eh. Y sí, la universidad de la vida, te quendo. ¡Toma ya! Muy bien, muy bien. ¡Eh! ¡Oh, mira! ¡Y ahora! ¡Uh, mira los impuestos de ingeniero robótico, eh! Que tú eres muy de pagar impuestos, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! Que pagan más los ingenieros que los deportistas. ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Tigre, dale. ¡Dale, gírale, tigre! ¡Cachón! Lo que no sé es porque a veces hay dos tiros y a veces uno, eh. Eso no lo sé. Yo que sé, es muy raro. ¡Dinerito, dinerito, dinerito! ¡Madre mía, eh! ¡Buen salario! ¡Se ha forrado el tío! ¡Te toca, Mako, Mako! ¡Me toca, a Makimaki! ¡Estamos en la recta final! ¡Venga, va! ¡Aquí le pago! ¡A Tequendo, a Tequendo! ¡Uh! ¡Venga, Tequendo! ¡Vinerito para ti! Que sé que te hace falta que tienes una familia que no tiene casa. ¡Hijaos! ¿Ahora qué? ¡Ha llegado! ¡Hijaos! ¡Has alcanzado la jubilación en el primer puesto! ¿Y ahora qué? ¡Toma! ¡Me dan 200! ¡He llegado al millón! ¡Te hago un millón! ¡Mira! ¿Me damos tu casa antes de decir cómo te jubilas? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro, vendemos la casa! ¡Vale! ¡Me la compré por 140! ¡Y son por 300! ¡Uh! ¡Bajo a la izquierda! ¡Lo he visto, eh! ¿Abajo a la izquierda, seguro? ¡No lo sé! ¡Ahora no lo sé! ¡Yo no tengo intuición en esto! ¡Esto es vosotros! ¡Vale, abajo a la izquierda! ¡Uh! ¡Esto no era abajo a la izquierda, Mako, Mako! ¡Garo 25.000! ¡No, este no lo quiero! ¡No, no! ¡Es que cuando te jubilas solo hay una! ¡Ah! ¡Claro! Mira lo que pone ahora Elige cómo proseguir tu vida Elige una pensión para descansar O elige la lista de deseos ¿Qué quiero yo? No, o sea, en la pensión te dan más dinero Y en lo otro te dan cosas, ¿no? Claro, la partida termina cuando todos se jubilen La puntualidad en final se calcula en base al dinero Y los atributos que hayas conseguido en tu vida ¡Claro! Pues yo quiero cosas Yo no quiero dinero Yo quiero vivir la vida ¡Mira, con otra caravana! ¡Qué bueno! Oye, qué chulo, eh Mira, con su energía eólica Su caravana ¡Qué bueno! ¿Ahora qué? ¿Ahora tira otra vez? Ahora tiras, tira A ver, a ver qué te dan ahora Yo me voy a comprar tu lista de deseos ¡Punto! Toma Ha ganado de todo el tío ¡Hola, hola, hola! ¿He empezado un álbum de viaje? ¡Uh! ¡Yo quiero la pirámide de Egipto! ¡Oh! ¡Uma! ¡Qué guapada! ¡A alguien tira! Estamos ya en la recta final, eh Lo que pasa es que Tiger y yo hemos sido un poco lentos Esto ha sido volando Sí, sí, sí Yo porque yo soy muy rápido en la vida Tegendo Soy muy pequeño Mi vida es muy pequeña Ahora ya no le pagamos impuestos, eh A Maki Maki Bien, bien, bien A ver, a ver ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Rubetita! Destino ¡Uy va! Aquí hay una parte muy grande de impuestos, eh Me da miedo ¡Vamos! ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¿Qué es eso? Vuelve a tirar, creo, ¿no? ¡Acción! Sí, sí, sí ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Barbacúas! ¡Ah, paga préstamos! Porque si no luego me van a cobrar mucho dinero Así que pagamos préstamos ¡Paga, paga! Que estás arruinado ¿Qué es esto? Quiero pagar más Quiero pagar todos Lo pago todo Lo pago Lo pago, lo pago todo ¡Perfecto! ¡Bien, Tequendo! Hay que estar bien Lo que pasa es que a mí me dejaron 100.000 Y he tenido que pagar 120.000, eh Malditos bancos usureros Que me han cobrado muchos intereses Por eso no hay que endeudarse, chicos ¡Ah! ¿Qué es esto? Tengo que pagar a Tequendo ¡Uh! A ver, a ver Vaya ¿100.000? ¡No! ¡Stop! ¡Uh! ¿El riesgo o qué? ¿El riesgo, no? ¡Ganado! Piénelo todo Que decida tu destino ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, se ve que hoy sigue tu rutina! ¡Que se arriesgue! ¡Que se arriesgue! ¡Que se arriesgue! ¡Sí! ¡Feliz los sí! Ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? ¡Impuestos! ¡Uno! A ver ¡Uno, a la suerte! ¡Decino! ¡Uh! ¡Tu destino! Impuestos no, por favor, eh Es que es muy grande lo de los impuestos, eh ¡Sí! ¡Impuestos sí! ¡Tira sin miedo! ¡Tira sin miedo! ¡Que tienes que pagar mi jubilación! ¡Uh! ¡Se ha forrado! ¡10.000! ¡Ule! ¡Va a llegar al millón este también, eh! ¡Viva, viva, viva, viva! El único que no llega soy yo ¡Ah, me toca! ¡Sí, estoy jubilado! No, pero Magi, Magi Tú estás ahora haciendo cositas De tu lista de deseos, eh ¡Rojo! ¡No hago nada! ¡Oh! ¡No hago nada! ¡Estoy descansando en mi autocaravana en la playa! ¡Exacto! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Cositas han abandonado mi turno! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Me toca a mí! A ver ¡Tekendo! ¡Tira! ¡Tekendo el gavioto! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Diez! Y se paga el mismo ¡Vamos! Pero es que avanzo mucho, eh Avanzo muchísimo ¡Eh! ¡Me paro! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! Me arriesgo por lo seguro ¡Arriesga! 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 ¡Vamos! ¡Arriesgamos! ¡Sí! ¡Tienes una familia! ¡Tienes que dar lo seguro! ¡No! ¡No hay impuestos! ¡Ah, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Ruletita, ruletita! ¡Impuestos! ¡Impuestos! ¡No, no, no! ¡No! Pero bueno, mis impuestos son bajos, eh O sea, que es aceptable ¿Pero tú qué trabajo tenías? Yo ahora no sé No sé Es verdad Creo que era diseñador de videojuegos Sí, lo pone aquí arriba Ah, no, Tiger es diseñador de videojuegos Yo era robótico Yo era robótico Sí, sí, sí A ver, a ver, a ver Se pasa, ¿no? Se pasa, se pasa ¡Uy! Casi llega el dinerito ¡Acción! ¡Oh! Noche de... ¡Duelo de baile! ¡Duelo de baile! ¡Duelo de baile! ¡Duelo de baile! ¡Uh! ¡Te toca! A ver cómo baila Tigresón ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Bueno! Bueno, un 6 Un 6 está bien, eh Es un buen baile ese Maki no debería tirar Que está ya jubilado Sí, sí, sí Pero los jubilados bailamos súper bien Pero estamos un poco más Pero bailen un poco Y ahora te voy a sacar un 1 Y voy a quedar primero ¡Vamos! Pero está muy bien ¡Maldito ratón! ¡Pero está bacana! En todo cara Te quedo A ti te dan 40.000 No pasa nada Se ha forrado, ¿eh? Llego al millón Ha llegado al millón ¡Toma! ¡Toma! Y te quedo ¡Toma! Casi 600.000 Te quedo ¡Espectacular! ¡Me doy a ver mi jubilación! ¡Y tira de maquimaki! ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Sí! ¿Empiezan algún de viajes? ¿Y a las pirámides he seguido ya o no? Sí. Pues voy a hacer el álbum ya, porque si no, no voy a poder guardar las fotos. Vale. Eso diré que no siento. Conseguirle a la reunión, a la modificación de puntuación. Vale, cógelo. ¡Todo para adentro! ¡Venga, coronas de conocimiento! Claro, eres el más coronado en conocimiento, Makumaku. Sí, pero tengo poco corazón tejendo. Estoy jubilado ahí y triste. No has tenido hijos ni perritos, claro. Desde que me he jubilado no venís a verme. Me toca. ¡Dale! ¿Impuestos? Oye, giraba al revés. ¿Dos veces seguidas impuestos? Madre mía, soy el único que ha perdido todo arriesgando, ¿eh? No me lo puedo creer. Pagas poco, pero pagas muchas veces. Ellos se lo han pasado yo pagando ahí. Pam, pam, con una limaña. Mira, uy, casi te da. Pero que gira el revés. ¡Oh! ¡Toma! Este paga mucho. Bueno, bueno. He ganado antes. O sea, he cogido... He cogido... Vale, vale. No he perdido tanto. He cogido 80.000 y he perdido 30.000. Vale, Makumaku. A ver. ¡Un tres! Rojo, nada. ¡Oh! No es rojo. Ahí yo solo voy a negro o rojo. Claro, claro, claro. Vale, me toca. Ya estamos en la recta final, ¿eh, chicos? Dejad un like si queréis que hagamos más retos. Y en el próximo igual puede venir Laya también a jugar con nosotros. ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! Pero bueno, a ver, no llegáis nunca vosotros. ¡Ey! ¡Seis! A ver. ¡Ogelera! Voy a pisar a Tiger. No, impuestos no. ¡Hay impuestos! ¡No me lo puedo creer! ¡Tres veces seguidas impuestos! ¡Pero esto qué es! Y estás a dos casillas de la meta. Teniendo no más a llegar al millón, tú ni loco. ¡Es muy gastoso! No me lo puedo creer. Vaya ruina. Ni el son que ya llegas. Ni el son que te jubilas. ¡Me jubilo, me jubilo! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Jubilación! ¡Jubilación! He llegado el último. O sea que me pagan mucho menos por llegar el último. No me lo puedo creer. Y 200.000 me pagan. ¿Pensión o lista de deseos? ¿Tú quieres ganar de tu dinerito o experiencia? Yo quiero experiencia. ¡Ah! Creo que estáis en la misma caravana, ¿eh? Y chan, chan, chan. El mismo camping de caravanas. ¡Oh, negro! ¡Bien! ¡Uno! ¡Borea! ¡Ve a la aurora! ¡A la aurora boreal! ¡Bueno! ¡Ale, dale, dale! ¿Qué has hecho? ¡No, la moto antigua, hombre! ¡Oh, la... La borea que solo se ve... ¡La borea! ¡Magima, que te toca! ¡La aurora boreal! ¡Un rojo! ¡Nada, yo no va nada! ¡Yo estoy jubilado tranquilo! ¡Estoy viendo la madre! Lleva tres turnos que no hace nada, ¿eh? ¡Venga, ahora sí! ¡Un uno, un uno, un uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Es mi última tirada, eh! ¡Ya no sé qué pasará al final si se acaba ya la partida! ¡Llegas! ¡Si sacas un uno, no llegas! ¡Cuidado, eh! ¡Un ocho! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya ha llegado! ¡Y Tequendo se jubila con un perrete! ¡Enabuena! ¡Uma! ¡Tercero! ¡Vaya ruina! ¡Ya está! ¡Pero no me dan nada ahora, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Pensión o deseos? ¿Tequendo? Pues no sé... Yo creo que... A ver... ¡Tú tienes poco dinerito para gastar, eh! La put... Es que dinero no tengo casi. ¡Uy! Pero tienes un montón de coronas tú. Yo creo que has ganado, ¿eh? Voy a elegir deseos. ¡Sí! ¡Oh! Pero ya está. Se habrá acabado ya, ¿no? Yo qué sé. No sé. Estoy muy raro. Estoy teniendo este juego. Creo que igual hay una última tirada o algo de eso. Gira. Tienes que girar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre, te dejas un deseo! ¡Si no, ya me dirás! ¡Nada! ¡Nada, chicos! ¡Vaya ruina! ¡Eh! La partida ha terminado. ¡A ver quién ha ganado! ¡A ver quién ha ganado! A ver, a ver, a ver. Vemos que le ha conseguido la puntuación más alta. ¿Quién? Tequendo, Tegersu y Maki Maki. Dinero total. Aquí gana Maki Maki, ¿no? Dinero yo. Dinero yo. Tengo un millón y medio casi. Madre mía. Yo aquí no tengo casi puntos, ¿eh? Dinero. ¡Uy! ¡Casi! Atributos. A ver, a ver. Mira, mira, mira. Tequendo está forrado. Tequendo está forrado. Pero el dinero valía mucho más. ¡Sí, con cabeza! Me ha igualado el tío, ¿eh? ¡400! ¡No! Pero ya ha ganado. ¡No ha ganado! ¡Ha ganado Maki Maki! ¡Chicos! No olvides dejar un like. 2000 likes para hacer una revancha y conseguir ganar a mi hermano Maki Maki. ¡Maldito! ¡Uy! ¡Uy!